La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron El bautismo de Juan Pablo les dijo Juan bautizó con un bautismo de conversión Diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él Es decir, en Jesús Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús Cuando Pablo les impuso las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar Eran un total de unos doce hombres Pablo fue a la sinagoga Y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios Dialogando con ellos Y tratando de persuadirlos Reyes de la tierra cantada a Dios Se levanta Dios Y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa Se disipan ellos Como se derrite la acera ante el fuego Así perecen los impíos ante Dios Reyes de la tierra cantada a Dios En cambio, los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebosando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Su nombre es el Señor Reyes de la tierra cantada a Dios Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos Y los enriquece Reyes de la tierra cantada a Dios Evangelio según San Juan En aquel tiempo Le dijeron los discípulos a Jesús Ahora hablas claramente Y no usas lenguaje figurado Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte Por esto creemos que tú viniste de Dios Jesús les respondió Ahora creen Ahora viene y ya ha llegado ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado Y ustedes me dejarán solo Y sin embargo no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz En el mundo tienen tribulación Pero confíen Yo he vencido al mundo Gracias por ver el Padre está conmigo Gracias por ver el Padre está conmigo Gracias por ver el Padre está conmigo Gracias por ver el Padre está conmigo